Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Wizard of Legends Como sabéis, maté al maestro Sura fuera de cámara, lo cual me dio mucha pena Y la última vez nos dejamos allá a la puerta, nos mató cuando nos quedaba ya nada, nada para matarle Lo cual me ha dado mucha rabia y he vuelto a mi build favorita, ¿vale? Que es la de electricidad, esta build me encanta, me encanta, es con la que más cómodo me siento, tío Y la que más oportunidades y la que más lejos me ha hecho llegar Así que quiero jugarla, quiero darle cañita a esta build Para ver si podemos matar al maestro Sura de una puñetera vez aquí en cámara, para vosotros Voy con la runa, voy con la bobina de Tesla, ¿vale? No, mentira, 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 mentira Voy con el anillo, voy con el amuleto desgarrador, ¿vale? Lo cual me permite infligir más daño Además voy con el traje, ¿cómo se llama ese traje? ¿Cómo se llama este traje? Dominio, ¿vale? Que me aumenta el daño y me aumenta la armadura Tengo todos los trajes, vale, tengo todos El de orgullo es una locura, ¿eh? Mirad, uno de vida, tío ¡Ja! ¡Uno de vida! Pero bueno, voy con el dominio, daño y armadura Voy full daño Que quiero... Quiero matar lo más rápido posible Sin recibir mucho daño y poder avanzar Bueno, vale Atlas de segunda Bueno Freya habría estado bien que nos tocará en tercera posición Para tener esa ventaja En el late game ¿Qué tienes por aquí? Mirad, ya tenemos una mejora Bien, nos la llevaremos Es la de carrera, que tampoco es que sea la gran cosa, pero A ver si podemos ir mejorando las... Las arcanas, tío Porque en todas las rooms que juego Os lo juro, ¿eh? Me cuesta un montón poder mejorar las arcanas Genial, eres tontísimo ¡Ja, ja, ja! Venga, vale O sea, lo que menos consigo son mejoras de las arcanas Tío, y me da mucha rabia Venga, fuera de acá Daño de fuego El sable dorado de envidia Y el seguro carísimo Si me vais a perdonar, voy a mirar la wiki, ¿vale? Wiki, wizard Para poder saber ¿Qué estoy cogiendo? Me la habéis recomendado A mis enjari Mírate la wiki ¿Dónde está? Reliquias Aquí está Ordenar por tipo Mirad las malditas Vale Teníamos por ahí el sable este Incrementa el daño Pero los precios de la hacienda aumentan Creo que será ese Y este simplemente Gasta todo el oro Cada vez que inicias una fase A cambio de curarte Esa misma cantidad de vida Esa está guay, tío Y la estrofa La estrofa Creo que hacía Más daño de fuego, puede ser Sí, todas las arcanas de fuego Se duplica el daño, me parece Como no vamos con fuego Pues nos da un poco igual En cambio esta El sable este Nos va a venir bien Tío, qué asco Hostia Madre mía Me están reventando ya De verdad, tío Hay algunas zonas Que dan puto asco Algunas habitaciones Que dan un asco Terrible También es culpa mía Por no ir con cautela Tío, qué coño me pasa Loco Pero bueno Perier Madre de Dios Me han reventado la boca Joder No tengo ni para la poción Aumenta el daño El coste de todo Bueno Un precio a pagar A ver si hago las cosas bien, tío ¿He cogido algo? Infeliz más daño de fuego No me interesa No tengo para la poción todavía Me quedan cositas Vamos a explorarlo todo ¿En serio? ¿Había un arquero ahí, tío? ¿Había un arquero ahí Que no he podido verlo? Madre de Dios Estoy súper mal Pero súper mal de vida Todavía me queda el jefe, macho Me voy a comprar la poción Joder Que meto un cristo, ¿eh? Hombre, tengo tres potenciadores de daño No es para menos Eh, también me gustaría saber Cuánto me mejora el daño Seguramente sea un 10% Por cada uno de esos objetos Seguramente No creo que sea tanto, tanto, tanto Jabilado ¡Quieren morir! ¡Vamos! Así que hay algunas cosas Hay que hacerlas con calma Yo voy a lo loco Y es lo que pasa Vámonos 97% Yo rompo todo Porque hay oro, tío Hay oro que rascar Hay gemitas del caos Y ciertamente Hay que recogerlo todo, tío Es importante A ver Me voy a llevar esto Me da igual lo demás De hecho, no me da para lo demás Así que mejor me llevo esto ¡Oh! ¡Oh, qué palisita! Bien, aquí nos curamos Maravilloso Bien, bien El poder He salvado la 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 run, tío Ay, había una arcana mejorada Que no he cogido Teníamos que recoger la arcana Macho Me cago en Dios Le he dado la última A la estatua, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien Estoy fuerte ¿Veis? Gemita Hay que romperlo todo Bien, bien Y concentrado Full focus ¡Me cago en Dios! Eh, que me dejo un cristal Más potenciadores de daño Quiero más potenciadores de daño Vale Vale ¡Fabilado! ¡Uf! Por ahora la cosa va bien Me siento cómodo ¡Ja, ja, ja! Bien, 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 bien Tenemos suficiente A ver, esto hace que salgan Más gemas de curación Eso que los críticos nos curan Como no tengo una build de crítico No llevo ni siquiera El traje de crítico Pues tampoco Revelar el mapa Y la cota de malla Con memoria ¿La cota de malla Con memoria? ¿Qué hacía esto? Esto seguramente Nos aumenta la Memory Shine Mail Ah, es verdad Memoriza los últimos Tres ataques recibidos Y reduce el daño de ellos No me interesa nada, tío Si acaso me interesa La caja de frambuesas, eh A ver, el mapa El mapa revela el mapa Verdad, o sea No tiene nada Nada más de Nada más extraño, ¿verdad? A ver Sí, ya está ¿Eh? Un momento Revela El layout del mapa Y marca los puntos de interés Sí En el desafío Del caos Ya está Revela el mapa Ya está Yo que sé Pensé que tendría algún otro valor ¿Sabes? Porque revelar el mapa No es que sea muy importante Porque total Si eres un jugador Que te gusta aflorarlo todo ¿Qué más te da Que el mapa esté revelado o no? ¿Sabes? Nice Hombre, si acaso te puede venir bien Para saber Para ir a tiro hecho A la tienda Por ejemplo Porque quieres una poción Etcétera Pero la verdad Poco más No le encuentro Mayor utilidad En este juego A revelar el mapa Si me dices que hay paredes ocultas ¿Vale? Como en el Isaac Lo cual estaría bien Paredes ocultas Que rompas En plan Les pegas Para poder abrirlas ¿Sabes? Eso me daría mucho Tío Paredes ocultas Con beneficios ¿No? Hay una reliquia adentro Oro Gemas Etcétera Ahora que lo menciono No sé por qué no hay paredes ocultas En este juego Le vendría muy bien ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que le vendría genial Venga Venga Espabilado Perfecto Yo creo que ni la poción Me va a hacer falta A comprarla ¿Alguna arcana mía? ¿Alguna arcana? ¡Oh! El ataque El ataque básico ¡Ay! ¡Qué bonito! Rayo fugaz El rayo fugaz Creo que es el que Te vas al cielo Y luego caes En plan Thor ¿Sabes? En plan El puto Thor ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué paliza te he metido! Me gusta haber mejorado La arcana básica Esto Me da la vida Porque esto es electrocuta Electrocuta, ¿verdad? La última descarga Es más potente Y electrocuta al enemigo Maravilloso ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, ahí me sobra Me sobra una gema de vida Venga, niña Te voy a poner hasta arriba ¡Wow! ¿Vale? ¡Wow! ¡Qué paliza te he dado! ¡Ah! Venga, ya está El pabinado Te he reventado Increíble Torbellino Bueno No está de más No está de más tenerlo Si no me ocupa espacio Ni me molesta Atlas Este es el que más odio Este jefe Lo detesto Gente Es que detesto Atlas Ya sabéis Es el que peor se me da No me siento cómodo Con él Joder Me han reventado Oh, el traje Maravilloso Esto supongo que Nos mejorará A ver, un momento Gente Voy a mirar los trajes En la wiki Outfits El que tengo yo Es el que me aumenta daño ¿Dónde está? Es azulito Vigor No Paciencia ¿Qué traje es este, tío? Azul claro Aquí está 10 daño 4 armor ¿Y cómo los veo mejorados? Ah, no No sé En la wiki no me dice No voy a mejorarlo aún ¿Vale? Porque como me quita un montón de vida No quiero arriesgarme Lo haré al final Sobre todo sabiendo que tengo una poción Y tal Que puedo recoger ¿Sabes? Voy a ir sobre seguro, gente Eres tonto, Geri Porque cuando lo mejoras Te quita vida, tío Te quita pero un montón, eh Como la mitad A ver, quería dodgear eso Vale Esto suelta una vez carga cuando me pegan Lo de las Las ¡Calla! Los orbes Salen más orbes Y el monóculo ¿Qué es el monóculo? A ver A ver si lo encuentro Aquí está Incrementa la probabilidad de golpe crítico Esto está bien Esto está bien Dámelo Espera, puedo hacer una cosa Puedo ir a por el traje Y nos tomamos la poción ¿Verdad? Nice Joder, me ha quitado como 150 de vida, tío Bueno, pasa nada Nos curamos A ver Joder, si no me da pa'l oro No me da el oro ¡Ja, ja! Geri Pues vamos a farmear un poco más Que no me revienten Por favor ¡Uf, la piedra! Bien, bien La probabilidad de crítico, tío ¡Ay! Se telepora aquí El pica Hay una reliquia Me han dejado una reliquia Ay, pero esta ¿Qué es lo que hacía esto? Más probabilidades de congelar el enemigo Bueno, bien Solo puedo congelarle Si ya tengo algo que congela O me añade una probabilidad de congelar Sería interesante entenderlo Espérate Un momento, eh Que no quiero No quiero sorpresas, tío Joder, gerial De verdad Algo tan sencillo de esquivar Vale, aquí me están calentando la cara Me cago en Dios ¡Ah, me he comido el veneno! Venga ya, tío Ahora con más razón hay que ir a por la poción Mejorada No, no me interesa nada Gracias Te lo agradezco Merci beaucoup Uy, los cuadros también sueltan oro Me puedo saberlo Bien, perfecto Uy, maravilloso La vida La vida Me da la vida Literal Dame esto Vale, perfecto ¡Coño! ¡Joder! ¡Dios! ¿Cuántas gemas? Con las gemas ya solo me queda comprar Arcanas Y reliquias Solo me queda Porque tengo ya todos los trajes ¡Qué reventada te he metido! ¡Qué reventado! Buena reliquia Ah, la garra de Fenix no me interesa Bueno, más probabilidades de quemar ¿Hola? Tengo probabilidades Más probabilidades de crítico Probabilidad de congelar Probabilidad de quemar Bueno, está bien No sobra Eso nunca sobra Lo que pone Más probabilidades Quiere decir que Necesito ya algo que queme Y algo que congele Para que eso funcione O es que ya O me añade un efecto De congelar y de quemar No lo sé Voy a fijarme ahora En los daños que hago A ver Shit Un momento, eh Aquí vamos a hacer las cosas bien Fuera de aquí Coño Me siento con Con la máxima cautela posible Gente No voy a activar esto Porque los enemigos Serían súper fuertes O serían más enemigos De lo normal Bien, perfecto Voy súper bien Gente Me siento Me siento bien Ahí Los arqueros Me cago en Dios Me dan un asco Los arqueros Enemigos, enemigos Va a aprovechar la ulti Enemigos, enemigos Ah, tío Me gusta mucho La reliquia Que te mantiene La ultimate Hasta que la uses Es genial Esa runa, tío Esa reliquia Ah, le quemo Le quemo Qué guay, tú Qué guay No necesito nada que queme Ahora Ahora quemo Con mis habilidades Eso es genial ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el hada El hada no me interesa Tenemos el libro Que va ganando Daño Nos va dando daño A medida que matamos enemigos Pero una vez nos pegan Se pierde el efecto El abaco Y el anillo No sé muy bien No me acuerdo Qué hacen A ver El abaco Matar enemigos Baja el efecto De los cooldown O sea, reduce El Nos hace DR Básicamente Y el anillo Añade más usos A la arcana A todas las arcanas De multiuso What No lo comprendo bien Añade más usos A la arcana Multiuso No sé Podría comprarme esto Que nos mejora El dash Pero creo que no es Del todo No comprendo muy bien El anillo Un momento Añade más usos A todas las arcanas Multiusos Qué idea Voy a guardar Voy a guardar el oro Por si necesito la poción Y luego ya veo Si me compro el anillo ese Que es que no lo entiendo Que es lo Fox ¿Pues de honor? ¿Concilla? 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 Fuck Loco Joder Injusto Creo que los arqueros son los enemigos más rotos de este juego Me cago en Dios El mierdas este no me mola nada, tío Eh, me queda algo por revelar Ah, ya vi dónde Aquí Ese trocito Nada, me voy a comprar la poción Para, para, para Venga ya, tío Venga ya, aquí justo Bueno, va, nos curamos Y ahora nos curamos con el boss Pero no me curo entero Y el Atlas Buah, el Atlas me puede dar una paliza Es que es el boss que peor se me da, gente En serio, eh No controlo las habilidades de Atlas O sea Encima del terreno Que es una mierda Piedad Muy bien Ah, que Aún queda un ataque Me cago en Dios Ahora No, no, no Este ataque no me gusta Este ataque no me gusta Bueno, ni tan mal, chaval Ni tan mal Perfecto Uff Que asco le tengo a Atlas, eh Pero un asco bestial Se me da fatal esquivar a este tío Es que hasta que limpias el terreno De los árboles Te cuesta un montón desplazarte por ahí Y esquivar y tal Pero venga Última fase, gente Concentración Me da una hostia al final Cabrón No tengo nada aquí Ah, la tormenta Tengo la tormenta Tú puedo mejorarla Bien Tirado la tormenta a la pared Uy, la llama Ah, casi Ahí estamos Vaya mierda Es que vaya mierda Eso de premio, eh A ver Qué guapa Bueno, está guapa, eh Con tu quitará Igual quita un huevo Ah, que puedes tirar varias A ver Y la bola de fuego esta Puedes tirarlo Voy a probarlo Me lo puedo llevar Total Voy a probarlo A ver qué tal Joder, lo que quita, tú Y estunea Pero creo que es muy lenta Es muy lenta Te arriesgas mucho A que te pongan a melee Y te revienten Cuando lo estás tirando Ahí Ahora Perfecto Tengo un montón de daño, eh O sea En cuanto a daño Voy genial El libro de antes Estrofa escarchada Y reloj de bolsillo De Tothy El reloj de bolsillo Me suena, tío Esta reliquia Reduce los cooldowns Pero también reduce Ah, y reduce también Los tiempos de carga De la última Y supongo Esto estaría muy bien ¿Y la estrofa? No sé cómo buscarla, eh ¿Dónde está la estrofa? ¿Dónde está la estrofa? Son súper pequeñitos Aquí las reliquias No las veo En la página esta Me da igual Si no me da para nada Creo que me llevaré el reloj El reloj mola bastante Sobre todo para poder Spamear esto, eh La ultimate Es que la ultimate Mete un cristo, tío ¿Estas reliquias? ¿What? ¿Esto? Uh No, prefiero esto Me han dejado dos reliquias O sea, dos arcanas Con la cara, tío Nice Perfecto Tío, me da un orbe de vida Qué rico Joder, le he atacado doble El tío Si os dais cuenta Estoy yendo súper despacio Venga ya, tío Tengo capacidad de counterplay Vale, por aquí nada todavía Me llevaré la poción ¿Puedo explorarlo todo? Ya sabéis Siempre es importante Explorarlo todo Coño, coño, coño Qué injusto Se acabó el personaje ahí Súper bugueado, ¿sabes? Y no me dejó atacar Ya, ya, tío De gratis Fuck Jo, he quitado un cristo, tú Patapum Patapum Puta un huevo, eh 60 Joder Tendría que salir más orbes de vida No salen nada los orbes de vida, eh Pero a cuenta gota, tío Me voy a llevar el reloj A ver Reducer la recarga Es la velocidad de carga De la exclusiva Maravilloso Me gusta mucho Vale, he muerto Perfecto, chaval O sea, es súper importante matar a este jefe sin que te pegue porque te curas ¿Vale? Con el cofre No te curas mucho Te curas 25 Pero algo es algo Estoy yendo con la mayor calma del mundo No sé si os estáis dando cuenta Joder, con los magos de los rojones Venga, muérete El jefe, ya Nope Aquí nada Oh, lo que mete ¡Coño! Hay una grande aquí Beautiful Me encanta mi ultimate ¡Eh! 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 ¡Coño! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! Nice Vale, va súper bien Ahora me preocupa que Ifrit Se llama Ifrit Como el Final Fantasy Me haga mucho daño Espero que no ¡Muérete, coño! Bien, bien Maravilloso Orbes Salud Y aún tengo la poción de la tienda Uh, esto es bueno El tambor de ley Suelta una descarga cuando me dañan Esto está guay, tío Maravilloso Maravilloso Hay que jugar un poco con las columnas Hay que columnear, gente Como si fuese el WoW Hay que columnear Eh, me puedo llevar Voy a ir a la tienda mejor Primero Vamos a encontrar primero la tienda, tío Igual hay una runa guapa ahí No sé por qué siempre digo runa Mira, en la caja del joyero es bueno Oh, en la bobina Tesla también Esto es para Para stunear ¿Pero el joyero qué hacía? Eh, box You want a box? Ah, coger gemas me cura Va a llevar la bobina de Tesla, tío Esto suma probabilidades de De electrocutar Además de la que De las De las De las probabilidades que ya tengo Pues más Maravilloso Oh, una runa maldita El botón rojo Ni de coña ¿Vale? ¿Y lo otro es un Garfio? ¿Qué cojones es lo otro? A ver Un Cestus Incrementa el daño De las arcanas básicas Todas las otras se reducen No gracias El botón rojo Regenerá toda la vida Cuando cae Pero reduce mi salud máxima No gracias Eh, la otra sí Esta sí Sí me la va a llevar Me Me Gasta todo el oro ¿Vale? Al cambiar de zona Y me cura ¿Qué significa esto? Que como en la siguiente zona Ya no hay más tiendas Porque es el final Voy a curarme No necesitamos más oro En la siguiente fase Así que Maravilloso Siete fuego Vámonos Uf, cuidado con este tío Nice Vámonos Vámonos Ahora nos curamos a tope Bueno, tampoco hacía falta Gastarme todo el oro Y curarme ¿Eh? Porque Estoy a tope con esto Uf, la vida entera Por favor, Ifrit Pórtate bien Bueno, Cial Como te llames Creo que hace cinco ataques Antes de De quedarse quieta Tres Otro Joder Va a llevarse mal Tío Está bien, está bien, está bien Súper rápida La cabrona Ay, mierda Vale Mierda, los meteoritos Joder Joder Toma ya ¿Qué es esto? No me interesa Vámonos Estamos a tope de vida Gente Uf Concentración Oh, mierda Mierda No Segunda fase Ya Hijo de puta Ah, no me ha dejado atacarle La última ahí Ojo Que poco le he hecho daño Tío Lo tenemos, eh La última ahí Vale, he pillado Le tengo, eh Con calma Con calma Con calma Le tengo, le tengo, le tengo Chavales Dios Me ha costado Me ha costado No, no tenía Tanto daño Como creía De puta madre De puta madre No me ha pasado Es la segunda vez que me lo paso Segunda o tercera No me acuerdo Nunca dudé Nunca dudé De ti Felicidades Que composición más bonita Una ejecución impecable Mira Falta uno Fijáis Falta uno aquí Aquí, aquí El de aire Falta aquí Que lo van a añadir pronto Felicitaciones por haber logrado lo que pocos son capaces Esta es la insignia legendaria Es una marca de distinción que se otorga a quienes superen la competición del caos Quédatela como prueba de tus destrezas y como recordatorio de tus logros Además probaste tu valía para ablandir arcanas del caos Toma esta arcana y muestra en el mundo el poder de un hechicero legendario Grita caótica Bien La insignia también es la clave para regresar a tu hogar La interacción con la insignia de tu era parece haber conectado ambos mundos He preparado un altar de transporte más adelante Cuando sientas que llega el momento acércate a él y usa la insignia para regresar a tu hogar Fue un gran honor conocer a alguien con tus destrezas y talento Madre mía, arróllate a mis pies Buen logro Ha sabido mantener la cabeza fría en el medio del caos Hueso duro de roer Una fuerte determinación de los pies sobre la tierra te han garantizado el triunfo Ha sido un gran hechicero Un hechicero digno de convertirse en leyenda Soy leyenda I'm the fucking legend, loco Los créditos Muy bonito Qué guay 38 minutos de run Oro encontrado 1600 Gemas 189 Enemigos derrotados 257 Disculpa, ¿te encuentras bien? No estamos seguros de que sucedió Pero esta sección está cerrada para la limpieza No te preocupes, algunos de estos viajes Viejos artefactos todavía tienen un montón de magia Y estas cosas suceden de vez en cuando El resto de la exhibición sigue abierta Así que puedes continuar tu viaje Eh, mi insignia Miradlo donde está El traje que llevo Las arcanas que he usado Qué guay esto, eh Bonito detalle La reliquia que me he puesto inicial Ese detalle es muy bonito Ah, la Los Los cuartos que he encontrado O sea, las cosas que Que he utilizado El del traje Pues la tienda La reliquia maldita ¿Esto qué coño era? No me acuerdo La llama que la rompimos Qué bonito detalle, ¿no? Las otras magias que me han dado Las secundarias que llevaba Y las reliquias que tenía Qué guay, tío Malo montón Y aquí nos vamos ya, ¿no? Wizard of Legend Ah, qué bien Me siento súper bien Voy a hacer una build de caos Voy a intentar ruchar todas las Las arcanas de caos, ¿vale? Porque creo que es una build súper rota Y lo veremos en un futuro episodio, gente Recordad que en el vídeo anterior Subí un sorteo O sea, un vídeo anunciando un sorteo En el que podéis ganar cualquier juego De cualquier serie de mi canal ¿Vale? Simplemente tienes que dejar un like Y comentar qué juego queréis Y ya está Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!